Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Esa vez por fin, gracias a Dios, ya puedo jugar Free Fire en emulador. ¿Y qué emulador estoy usando? Se preguntarán. Estoy usando el emulador de PUBG, el emulador oficial de Tencent. Por ahí lo truqueé y pude instalar el APK de Free Fire en ese emulador. Así que si quieren un vídeo dejen su like y comenten si quieren un tutorial de cómo instalar el Free Fire en el emulador de Tencent, en el emulador oficial. Vamos a darle a iniciar partida y pues pónganle un condón porque si viene, se vienen los directos de Free Fire, señores. Y ahora sí se van a hacer los directos de Free Fire. Antes no los podía hacer porque pues lo grababa, más bien lo jugaba desde el celular. Y para hacer directo desde el celular, capturando la pantalla en la compu, vía Wi-Fi y todo el pedo, pues no se podía hacer directo. Con trabajo se podía grabar, pues directos no se podían hacer de plano. Pero pues ahora que ya se puede jugar en la PC, el Free Fire ya se vienen los directos. Y tal vez, muy tal vez, hoy haga un directo de Free Fire en la tarde. No sé a qué hora, pero se va a hacer. Ahora va medio lag porque pues... Está cargando. ¡Vamos! A ver... ¿Qué más les iba a decir? Ah, el sorteo. El sorteo de... De los 500 pesos todavía sigue activo, ¿eh? ¿Cómo se lo pueden ganar? Para los que no vieron el video anterior. Solamente tienen que suscribir. Llegando a los 500 subs, se van a sortear 500 pesos. Que vienen siendo como 25 dólares, más o menos. Así que si tú quieres participar, pues nada más suscríbete. Suscríbete y deja un comentario con el hashtag participo y ya está. Y ya estás ready para el duelo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde caemos? No sé, vamos a caer aquí. Aquí mi corazón me dijo que cayera. Ahí va un güey. Vamos a caer por allá. La verdad no creo ganar la partida. A pesar de que ya puedo jugarla chido. Porque pues todavía como que me hacen cosas raras. Por ejemplo, cuando muevo así muy rápido el mouse, cambia de arma. Y yo así, ¿de qué pedo? ¿Por qué? No sé por qué. Me hace cosas raras el emulador. Bueno, sí sé por qué. Es porque mi PC ya no importa cómo lo juegue. Pues es malita. Tiene que... ¿Qué es eso? No sé, pero ya me lo llevo. Aún está medio... Medio no. Es un poco mala. De hecho, ni siquiera para apuntar es con el clic derecho. Tengo que apuntar con una letra en específico que yo puse. Que es con la letra Q. Y me llega una notificación a mi celuloide. Deja, quito... Madres, madres. No, 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 no. ¿Por qué haces esas mamadas? No, mames. Estaba cargando. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle otra y seguimos. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Creo. Que ya pude medio acomodar de nuevo los botones. Bien. Vámonos. Esperemos que esta vez... Confíen en mí un poquito más. Porque ya, en serio, que sí estoy practicando el Free Fire. Ya más o menos sé... Este... Qué balas son de las armas y cosas así. Soy medio malo. Pero igual, como les digo. Aparte de que no tengo dedos. Bueno, o sea, de que soy manco. Bueno, o sea, de que no sé jugar. Porque sí tengo dedos. Este... Pues mi PC es medio mala. Y aparte de que es medio mala. Yo soy malo. Vámonos. Y pues te digo que me hace cosas raras el... El movimiento. Por ejemplo, cuando lo hago así, vean cómo aparece esa... Esa bola en el centro. No sé por qué sea. Pero bueno, igual este video es informativo. Es como el video pasado cuando les anuncié del sorteo de los 500 pesos. Este video es igual informativo sobre que se vienen los directos. Y que el sorteo aún sigue activo. Si no sabes de qué hablo, de qué es el sorteo. Pues igual, como les digo. Checa el video anterior. O simplemente pues nada más te lo digo rápido aquí. Estoy sorteando 500 pesos mexicanos. Que vienen siendo como 25 dólares. Pero esos se van a sortear cuando llegue a los 500 subs. O sea, por eso son 500 pesos. 500 pesos, 500 subs. ¿Cómo te los puedes llevar? Pues fácil, nada más suscríbete. Y ya. Voy a estar haciendo el sorteo en directo en mi canal jugando Free Fire. Y tú te los puedes llevar. Así que pues, suscríbete al canal y atento a cuando lleguemos a los 500 subs. Porque cuando lleguemos justamente a los 500 subs, voy a estar anunciando el directo que voy a hacer para escoger al ganador. Obviamente no va a ser el único sorteo que voy a hacer. Cuando lleguemos a los 1000 subs, voy a sortear 1000 pesos. Que vienen siendo... Como... ¿Cuánto? No sé. ¿500 dólares? Creo que sí son 500 dólares. No, 50 dólares, pendejo. 500 dólares, ya quisiera yo. 500 dólares. 50 dólares. Más o menos. Un poquito más, como 55. Pero pues igual. Igual voy a estar haciendo sorteos de tarjetas de... De Apple Store y de... Android. De Google Play. Para que compren sus gemas. Bueno, sus diamantes. Y si juegan también... Otra cosa que aparte del Free Fire. Pues se pueden comprar sus... Sus gemas del Tiler Royale o no sé yo. Cosillas. Cosillas, amigos. Yo vi un wey que andaba por acá, ¿no? No sé si me estaba siguiendo. Pero vi en el mapa que estaba... Ah, ahí está arriba, mira. ¿O no? No es un bug. Madres, madres. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijoputa? Te reviento, chaval. Ya no lo veo. No más bien, nunca lo vi. Yo pensé que era esa madre que se está moviendo ahí en el... En la casa, pero no, no es. ¿Me voy de aquí o qué pedo? Yo creo que sí. Me di en el sartén. Pero no sé dónde está, no lo veo. Debe estar en la casa. El problema es que aquí no estoy seguro. No lo veo, el cabrón. No sé dónde está el puto. No sé dónde está el puto. Maybe. ¿Ve cómo hace cosas raras? El mouse. El mouse. A ver, ya sé. Deja algo un poquito más chiquito esto. Sabe lo mismo, pero bueno Pero bueno A ver Creo que vamos por allá A ver si encuentro algo No Vamos a ver Que sale Ahí está Hay uno Tras de esa casa, lo acabo de ver Lo acabo de observar Yo creo que voy a llevar Mejor La pistola, además de la escopeta Vamos a encontrar a la otra escopeta Pues estaría mejor La que dispara como 6 balas Creo que es esta Si, es esta Ya no me cabe nada en la mochila No traigo, no traigo ni mochila No traigo ni mochila No traigo, no traigo ni mochila Acayuna Ok 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 No pasa nada amigos Les dije que era un video informativo Así que pues ya están informados Jeje Ya saben, suscríbanse y denle al like Para confirmar su participación en el sorteo Así que Y les digo Probablemente voy a estar en directo jugando al Free Fire Un rato con ustedes Igual para que se suscriban y les llegue la notificación Cuando esté en directo Y pues jueguen conmigo un ratito Y me enseñen a jugar porque pues no sé Nada más amigos, nos vemos Más tarde